Ahora hablamos de la clausura del año escolar. ¿Qué es lo que implica esto para las universidades en el país? Estamos ya en contacto con el vicerector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, el doctor Osvaldo Ulloa. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. La pregunta que se hace en todos es ¿qué va a pasar con las clases en la universidad en lo que resta del año? Vicerector. Muy buenos días, Gabriela. Bueno, efectivamente, nosotros como universidad vale la pena aclararlo a toda la población universitaria y especialmente somos una institución autónoma. Por lo tanto, no nos afecta el tema de la clausura del año académico que ha hecho el gobierno. Por lo tanto, nuestras actividades continuarán de manera normal. Esa normalidad a la cual hago referencia es que nosotros inmediatamente se declaró la pandemia. Hemos venido trabajando en la preparación a nuestros docentes y durante varios meses hemos logrado que nuestros docentes se capaciten en el manejo de las herramientas virtuales, las plataformas, y eso ha permitido que nosotros inclusive tomemos ciertas medidas importantes. Dentro de las medidas importantes hemos ampliado nosotros el calendario académico que tenía que haber terminado el primer semestre en el mes de julio. Lo hemos ampliado hasta el 9 de noviembre del presente año. O sea, que el primer semestre recién va a concluir el 9 de noviembre, dándole tiempo para que los estudiantes puedan nivelarse sin ningún problema. En segundo lugar, le hemos proporcionado el internet gratuito que nuestra universidad compra a Intel para dárselo justamente a nuestros estudiantes. Desde hace algunos días ya hemos entregado nosotros 500 megas a nuestros estudiantes para que ellos comiencen a utilizar dentro de la utilización de las herramientas y las plataformas virtuales a través de las cuales estamos pasando plazo. Vicerrector, disculpe, para que todos entendamos muy claramente cuáles son estas medidas, vamos desglosándolas uno por uno. Me decía primero que el semestre, el primer semestre se está prolongando hasta el 9 de noviembre, es decir, que durante todo el 2020 solamente se está aplicando un semestre. ¿Me escucha? Lo apagó su micrófono, creo, Vicerrector. Sí, lo escucho perfectamente. Sí. Ya. Le decía que en primer lugar el calendario académico ha sido modificado, el primer semestre tendrá una duración hasta el 9 de noviembre y el segundo semestre de manera inmediata comenzará y concluirá el 30 de marzo. O sea que hemos modificado el calendario académico con la finalidad para que nuestros docentes puedan concluir los programas académicos establecidos ya propiamente con anticipación. ¿Qué pasa, Vicerrector, con las horas prácticas que necesitan los estudiantes, especialmente en algunas carreras, en algunas facultades? ¿Todo se está haciendo por internet de manera virtual ahora? Actualmente sí, pero sin embargo la recomendación es la siguiente. Nosotros hemos pedido a nuestros docentes de las materias prácticas, especialmente en áreas que son muy especializadas, esas prácticas las hagan en la medida y la seguridad que debe justamente tenerse. Por ejemplo, grupos pequeños, las prácticas tienen que reducirse, así como el transporte público está trabajando a un 60%, nosotros hemos pedido de que el transporte, las prácticas que se hagan, se hagan en grupos reducidos dentro de los laboratorios y con todas las medidas de bioseguridad con la finalidad de que no se perjudiquen y no pongamos en riesgo la vida de nuestros docentes como también de nuestros estudiantes. Entonces, esa es la medida que hemos pedido justamente que se tome en cuenta para no poner en riesgo a nuestra comunidad universitaria. Perfecto. Eso, por ejemplo, se está aplicando en las carreras de medicina. ¿Están yendo los estudiantes? ¿Hacen sus prácticas pero en grupos reducidos? Así es. Por ejemplo, tecnología, ciencias agrícolas, medicina, bioquímica y farmacia que tienen laboratorios y que tienen que hacer prácticas de manera muy directa. Entonces, la recomendación es esa. Tenemos la esperanza nosotros también de que poco a poco se controle la pandemia y poco a poco haya más flexibilidad para que nuestros estudiantes puedan completar en la última fase todas esas prácticas que son tan importantes en la formación profesional. Perfecto, vicerrector. Me decía que otro de los puntos importantes es que la universidad está dando internet gratis a los alumnos. ¿Cómo funciona eso? Efectivamente. Mire, nosotros hemos pedido que nuestros estudiantes se registren en una página de nuestra universidad llenando un formulario. Ese formulario significa que el estudiante ya se ha inscrito en el presente semestre y está pasando clase. Entonces, una vez inscrito, desde hace ya algunos días se le asigna de manera justamente permanente 500 megas. Esas megas solamente pueden utilizarse dentro de las plataformas educativas, el Classroom, el Google y otras plataformas. Y además las herramientas Zoom y otras que están habilitadas para que los docentes puedan pasar clase con sus alumnos. Entonces, el estudiante debe tener además un chip de Entel, un teléfono con una línea registrada de Entel. Lamentablemente no están habilitadas las otras empresas telefónicas y solamente hemos podido nosotros trabajar con Entel. Entonces, el estudiante no tiene ningún costo cuando entra a las plataformas y está propiamente utilizando las megas que nosotros le estamos entregando. Y además de que si se acaba inmediatamente, el sistema le recarga 500 megas más. Nosotros lo que queremos garantizar es que nuestros estudiantes no tengan ningún problema ni ningún pretexto para poder llevar adelante la formación a través de este sistema virtual. Vicerrector, otra de las dudas, comparando con la educación primaria y secundaria, por ejemplo, esta clausura del año están diciendo van a aprobar todos y pasan directamente al siguiente curso. ¿Sucede lo mismo en la universidad? ¿Pasan automáticamente de materia de semestre o no? No, de ninguna manera. Nuestra universidad es diferente. Nosotros no podemos pasar a nadie por decreto. Nuestros estudiantes sí o sí tienen que vencer la materia, tener los conocimientos sólidos para poder pasar al siguiente semestre o al siguiente año. Entonces, por lo tanto, el decreto de promoción no aplica propiamente al sistema universitario. Para eso, nosotros lo que hemos hecho es promocionar una cosa que es muy importante. Por ejemplo, hicimos una campaña de donación de plasma a la comunidad en general. Todos aquellos estudiantes que donen plasma inmune podrán ingresar de manera directa a nuestra universidad. Pero dentro de esa donación tiene que necesariamente cumplir determinados requisitos, como por ejemplo ser bachillero. Segundo, estamos nosotros dentro del reglamento trabajando en la posibilidad de que le hagamos un curso de nivelación, toda vez de que sabemos de que en este año ha sido muy difícil el tema educativo, especialmente para los bachilleres. Entonces, para suplir esa deficiencia de conocimientos que implica la clausura del año académico de este año, nosotros vamos a incorporar un curso de nivelación para que nuestros estudiantes que ingresen de manera directa, que hubieran donado plasma inmune, puedan estar al nivel de todos los estudiantes que están dentro de nuestra universidad. Esos cursos para finalizar, cortito, le pido, vicerrector, ¿cuándo y dónde se van a pasar? ¿De qué manera también serán virtuales? Bueno, en este tema también yo quiero indicarle que el examen en sí para los nuevos estudiantes lo vamos a tomar a comienzo de año. Se aplica esta donación recién a partir de la gestión 2021. Pero una cosa que también, como un aporte de nuestra universidad, nosotros hemos hecho a todos los estudiantes, hemos ampliado el seguro universitario, la cobertura para darles una atención gratuita a todos nuestros estudiantes, en la atención médica, operaciones, medicamentos, cirugías, la internación, es decir, todo lo que significa la atención del COVID-19 para todos nuestros estudiantes, de la misma manera que tienen nuestros docentes y nuestros administrativos. Le preguntaba de los cursos de nivelación, vicerrector. La liberación de la matrícula, de las tasas y todo lo que el estudiante normalmente paga en los trámites normales de nuestra universidad, también ha sido dispuesta por esta gestión. El estudiante no paga matrícula, no paga certificado, no paga ninguna multa por retraso o por no inscripción o por alumno rezagado. Todos los valores propiamente que se utilizan en trámites normales dentro de nuestra universidad han sido suspendidos y liberados por esta gestión, como también un apoyo que nosotros estamos haciéndole a nuestros estudiantes de nuestra universidad. Bien, muchísimas gracias, vicerrector, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos entonces a todo el trabajo que se realiza en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para salvar este año de estudios y también sobre los cursos de nivelación que van a necesitar los bachilleres que se han graduado por decreto prácticamente. Continuamos con más en la revista. Es momento de un...